Vayan rápido Quiero ir a echarle agua Chao ¿Papá? Ah, no se puede tomar fotos con este No, el mío, ¿sí? Ándale, Shatzi ¿Acá habrá una? Sí, voy Se me creyó No, es estúpida ¿Por qué se pillan todos? Porque hay pajaritos Y los pajaritos saltan Esta es la vista Esta es la vista de nuestro hotel Este es nuestro hotel Que está pintado bien padre Con grafitis, por así decirlo Arte, murales Del otro lado también Estamos en Copacabana Y miren lo que nos encontramos Uy, qué padre está Miren estos Los monitos del mundial Lapa El puente de Lapa Cristo con todos los detalles Y colaboración Imagínate Imagínate qué pasaría Si empiezas a correr Como loco La gente te va a A cooperar Shatzi Shatzi va a echarle moneditas Porque va a cooperar Muy bien Ay, qué colaborador Muy bien, mi amor Eres muy bueno Necesitamos otro Muy bonito Miren qué bonitas Las etiquetas De las cervezas Aquí Piedra bonita Mira amor Está el pan de azúcar Aquí Ok Ya viste La monja Y se le ve todo Viste Qué asco Con la vaca Mira Es en Mimosa Hay muchas Con etiquetas Bien curiosas La vacía Mosa La vacía Me veo más blanca que tú ¿Por qué? No, no estoy tan blanca Soy nida Me creo No, es por tu cabello Mi cabello que Mi cabello es oscuro Te amo mucho Te amo mucho Aunque las perras Te tomen fotos y videos Estúpidas En serio Estoy enojada por eso Es mío Ven Es mi propiedad Ya lo chupé ¿Puedes ir aquí? No Sí Sí Admitle No Admitle ¿Puedes ir aquí? ¿Puedes ir aquí? ¿Quieres ir ahí? No Let's see No Tengo Sí Estamos en un restaurante alemán de Mürgen, con su cerveza, de un litro para los dos, porque YOLO. Y miren lo que pedimos, pedimos un schnitzel tipo Viena, pero esto no es tipo Viena, porque el de Viena es amarillito y este es café. Este que es ensalada de papas con mostaza, que no está mal, pero no está como en Austria, obviamente. Y esto era como un aderezo para empanizado, puré de patata, yo pedí para complemento, él pidió patatas fritas. Y la entrada que nos la trajeron después, que son salchichas con pan, cebollín y queso de Brasil y así. Con guaraná, que es una bebida típica aquí brasileña, y coca cola y la cerveza. Y bueno, los, no me veo, no me veo, ahí está. Los menús están en alemán, con portugués. Y pues sí, la comida, ¿cuánto le pones tú? Sí, ¿cuánto le pones tú? Ocho. Un ocho, yo le pongo un ocho. Siete y medio. Siete y medio. Sí, siete y medio y ocho. Porque está rica, pero, no sé. Siete y medio por el precio. Sí, también, por el precio. Exacto. Yo puedo el sabor, porque el schnitzel de Austria, este está delgaditito, y el de Austria está enorme, como que le inyectan al pollo o algo, para que esté gordo. Y está bien suavecito el de Austria. Y es que no sé, más delgado. Bueno, pero el que probamos en Interspa, ese es más grueso. Así sí. Ese no es tipo Viena. Ok, ahora ya sé. Pero bueno, no, este no me gustó tanto. Este es como una milanesa. Ah, bueno, para que sepan, el schnitzel es milanesa empanizada de pollo. Que es originaria de Austria, no de Milán, ni de milanesa, o algo así por el nombre. No, de Austria. Aquí un austriaco, con cabello corto, bien guapo. ¡Ay, que es bien precioso! Y bueno, ya, casi no nos vemos, porque la luz está en contraluz. La luz está en contraluz. Y se me quedan viendo raro, porque estoy grabando. Pero no me importa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago vlogs? Así que, yolo. Ya me estoy acostumbrando a grabar con la gente que me ve. Genial. ¿Tú crees polmen, chavos? ¡Ijau! Tomatelo. Todo, 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 todo. ¿Tú crees? ¿Tú crees? Tal vez un poco. Un alegrío es verde, leve y difícil. ¿Tú crees? Ok, tschüss. Qué hermosos esos colores. Ya viene, ya. Mira el de atrás, el de atrás. Ah, camina. Qué lindos. Ah, el de atrás es el malo, este. ¿Ese es el malo? Ah, como este. Lindo. ¿Qué es eso? Graba el de abajo, pobrecito, que está acorralado por el negro. Pobrecito. Ah, tschüss. Ah, tschüss. Ah, tschüss. Ah, tschüss. Ah, tschüss. Tschüss. Gracias por ver el video.